La cerámica negra se produce en Nicaragua, en el departamento de Ginoteca, en la comunidad de Las Cureñas. La cerámica negra es una pieza indígena que viene de nuestros antepasados, de generación en generación. Se distingue por su color negro, brillante, natural, no tiene químicos, no tiene pintura. Aquí en Ginoteca nosotros no teníamos que dejar de perder esta cerámica que dejaron nuestros antepasados. Si no fuera por el grupo de nosotros, por la cooperativa, se hubiera perdido la cultura, porque nosotros fuimos las que revivimos esa cultura. Las personas que hacemos esta cerámica que todavía la estamos haciendo es porque nos da pasión de hacer y ganas de hacer. Y nos gusta, nos nace, lo tenemos en la sangre. Nosotros la valoramos como una pieza de oro, algo valioso, que desde aquí, desde esta cuna, nos sostenemos. Gracias.